. En el mismo siglo yo tenía 4 años. Entonces tenía una tera. Y salió a grabar una teseja frente a la casa de un pozo. En eso había un pozo. Había un pozo, parecido en el mapa de Puerto Rico, de momento yo estoy jugando con los sapios, con una bala, de momento yo creo que el agua se pasa, se sale del cáncer, entonces mi tía se dio cuenta de lo que estaba pasando, nuestro hermano vino a salir a cruzar el camino y llegó a la casa, donde llegó a la casa y luego se encontró a Ismael, el hermano mío que era en una hamaca con Yaya, una vecina de ella, con ella los brazos echados así, cubriendo el cuerpo de Ismael, yo era ignorante en eso, yo no sabía que era un tejemoto, solamente vi, pero no podía apreciar lo que era porque no tenía la edad de él, yo era el hijo preferido de ella, porque yo me quedé de edad de 4 años y ella se lo pidió al Señor que me dejara vivo, como de limosna, de allá la seco yo, como si hubiera yo una limosna ella estaba friendo, una fritura de cerdo, entonces yo estoy pegado de ella, ella se ocupó de mi, que yo me dejaba para que no fuera a, y se le excluyó, se le sacó la olla y me cogió, me quemó de aquí para abajo, ese tiempo estaba el doctor Franco, que era el doctor de nosotros, no me aseguraba una quemadura en primer grado, porque ya había mejorado un poco, pasó el viejo camino, y lo llamó para que vea guerra, que ya estaba en recuperación, y él planteó, siempre le digo, no hay la duda siempre, que hay que cuidarlo bien, pero fue el camino, este es público, camino, este es demasiado malo, eran como tres kilómetros, y que yo tenía que andarlo todos los días, bajar al pueblo, y subir, nada más, se le venía de llamada al pueblo, entonces, ese viejo, que era la costumbre, que estudiaba el niño, estudiaba, si pasaba de grado, después del tercer grado, tenía que ir a repetir, entonces, pasé a la escuela wiki, ahí pasé, la repetición, y pasé a la escuela, y pasé a la maestra, cuando estaba estudiando en la wiki, se llamaba Poloidencia García, era majamona, yo me encontraba que era una señora amalgada, entonces, por cualquier tontería, dejaba a uno preso, y el motivo de hacerlo preso era porque hacía los planes, dejaba a uno preso en la escuela, el tiempo que él estaba haciendo un plan, así que yo estaba yo preso ahí. Bueno, salí de la escuela, entonces, ayudaba al viejo en la casa, tenía una entiendita, la ayudaba, y en esos momentos, me recuerdo una cosa, de momento, me llevaba dos policías, uno era activo también, y ocuparon una alambique, sacando a uno, entonces llegaron a la tiendita, prepararon con él, con el gestado, y entonces le estaba cociendo la cuenta de lo que era, entonces dijo, no valga, que se lo abran o lo parten por la mitad, yo creía que, que lo quería que, a partir por la mitad, y me asoré, de verdad, me asoré. Yo en la agricultura ayudé mucho a mi papá, éramos parejas trabajando, yo en aquel tiempo comía mucho, entonces, se llevaba gente, la vieja, me llevaba al desayuno, me almohaba en la grandicia, una lata de, esa de, 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 la chiquita, de, de café con leche, yo estaba arando ese tiempo, y yo estaba bien acercado o algo así, dejando que se estaba dando, lo hacía a lo largo. Cada vez que llegaba, yo comí todo lo que pude. Después que me conseguía, puse la lata en la lluvia de la talla, cada vez que venía, y me tocaba virar la lluvia de huella, en lo que miraba la huella, yo venía a comer una almohadita, y venía bajando al lado, y comiéndome la... Entonces, el viejo estaba observándome, estaba observándome. Entonces, cuando llegaba a la goza a almorzar, el viejo estaba pendiente a mí, me quedaba pinchando. Entonces, me sirvió la vieja bastante, como de costumbre, y me la pasé. Entonces, el viejo pinchando. Entonces, me dejó cenar, y cené bastante, bastante, y el viejo cenándome. Entonces, yo no me daba cuenta, ¿ves? No me daba cuenta. Y, cuando le dijo, como a las ocho y medio, a las nueve, le dijo, vete, ponme una gallina allí, ve. Pues tuvo jaro eso. Yo creo que está el palo de Torón allí, donde yo cogí la gallina. Y me tuvo jaro, le dijo, viera vieja, dame esa jo con gallina, ahora que voy a faltarle sinvergüenza. Lo daño a los altos. En aquel tiempo, se ha comido hechos verduras. Y he hecho comida sana. Este... Yo recuerdo... Que yo... Tengo un coco de... De la vaca... La mejor vaca que se le llevaba, la más saludable. Los le llevaba medio coco. Entonces, la vieja sabe, no se le oí lo que suelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo los molía. Nada, los leñaba. Los ponía a las doce. Cuando venía a almorzar. Esa era parte del almuerzo mío. Coger el moler, el solorullo. Molérselo ahí dentro. Y seguir. Para después seguir comiendo y todo más. El viejo tenía la costumbre, de que siempre le gustaba mojar, pedir comida sana. Entonces, más da el cerdo, lo freía. Pero eso era medio freír. Entonces, comíamos ese mismo día. Y después en la misma lata de manteca, grande que venía antes, echaba ese resto. Con todo y manteca junto, todo. Entonces, después de esos pocos días, era que estaba buena esa carne. Tú la buscabas, se venía con la grasa, con la manteca, se ponía a calentarla, se iba, y aquello era riquísimo. Entonces, aquello era la carne mejor del mundo. Yo conocí a Manin un día de San Juan, un 24. Ella llegaba bastante atrás de mí allá. Entonces, yo estuve en el valle. En aquel tiempo se acostumbraba que los días festivos, pues la gente represtaba su valle. Yo fui a ese valle. La conocí, la vi, la vallé. Me gustó. Ahí empezó el amor, a coer fuerza. Entonces, la visitaba. En aquel tiempo, usaba mucho el traje. No se veía así, como estábamos diciendo. Oye, a ver qué vestidito. Pues yo iba con un traje blanco. Bien planchadito. Zapatos bien brillados. Que se le causó maravilla a ella. Verme llegar a ver por esos caminos. Con un zapato limpio todavía. Y después, seguí. La volví a ver. Y así era hasta que... Entonces, la visitaba. El camino era malo. Malo. No había alumbrado como ahora la carretera. Y... Y yo por adelantarme a... Para que no llegue muy tarde a casa. Porque la primera visita que le hice a ella. El viejo me estaba esperando. Víctor, ya esto es un poco tarde. Aquí tienes que estar tú, temprano. Que yo vivía allá al Brasil. Tuvimos cuatro hijos. Zafarnicasio, Edwin. De Joven y Denismal. Denismal se nos murió. Dilo. Yo empecé a echar pa'lante con la barcaña. Entonces cogí un contrato con la Central Plata. Y... Y yo tenía cuatro... El trailer. Dos... Dos plataformas. Y... Y... Los tres hijos míos. Trabajan conmigo. La ventaja que era... Que los daba detrás de los tres hijos. Que me ayudaban muchísimo. Y... Tenía pocos superiores particulares. Pero muy buenos también. Y daba un servicio especial. Y ahí pensé yo... A echar pa'lante. Luego de esa época... Empecé la ganadería. Compré una finca. Y me dediqué a la ganadería. Ganado de carne. No... No vaquería. Ganado de carne. Y seguí ahí levantando. Me producía bastante. Buen nombre. Luego de esa época... Me establecí. Y empecé a disfrutar... Algo de lo que trabajé. Me fue a coger... Me fue a coger enduro. Ahí se me divertía de verdad. Y competía fuertemente con muchachos. En aquel tiempo... Me dediqué... A los enduro. Es un deporte formidable. Buenísimo. Me gustó demasiado. Este... Me encontré muchas veces. En una de ellas fue con un ataque... Que había un rey muy grande en el charco. Y se estaban quedando los cajos. Y en eso me tiré yo. Me paré. Y me tiré. Que lo le di duro de verdad. Me llevé todo el freno. Que cuando salí... Estaba a C. Mario Fleming. Y preguntó... ¿Quién fue ese señor que salía ahora? Y le di el buen nombre. Y cuando llegamos a la meta después... Me preguntó... ¿Dónde está Rafael? Y me llamaron... A presentarme a C. Mario Fleming. Que de hecho... Le sacó una foto... Y después me la mandó. El deporte de mí favorito es la cacería. Este... Estuve acá en Costa Rica... Con Guillermito y su grupo... Y yo me llevó a Costa Rica. Allá... Este... El último día que salimos... Este... Seguimos a la cacería. Me dimos. Conté... Yo conté veinticinco piezas. Y... Ahora este señor que me enseñe a mí... Dice... Tengo veintiséis... Pero no sé Guillermito y le digo... Pero Rafael los contó... Y usted nos las contó. Este... Me... Eh... Vino un helicóptero... De la Central Plata... Que llegaba aún aquel tiempo... Que yo maté una novilla... Me cogió aquí... Y salimos... En la finca Juan Varela... Estaba la novilla... Dentro de la caña... Le sobrevolamos... Por encima de la caña... A lo que hice... Estaba metida detrás de su palito... Y desde el mismo helicóptero... Le tiro... A la cabeza... Le di la misma cabeza... Donde le tiré... Donde la apunté... Hoy... Cumplo cien años... Encuentro agradecido... Del señor... Que me ha dado ese privilegio... El poder disfrutar... Y vivir... Mis cien años... Al rededor de tantos hijos... Que he tenido... Que los quiero... Todos unidos... Una misma familia... Hoy... Quiero agradecer... A toda esta familia... Que está aquí reunida... Amigos... Y todos... Todos... Que han venido conmigo... A disfrutar... De este gran día... Que contento estoy...